Hola que tal estimado dulzón, aquí bienvenido a mi sitio web o mi canal de youtube este video lo estoy grabando ya que hace un par de días lo grabé presencialmente en la pizarra como ves en esta imagen pero como sabrás no me salió del todo bien, no me favorecía la luz y parece que la letrita no se ve muy bien así que bueno lo pasé al área de miembros o al área premium de este sitio web por si lo quieres ver más adelante en este video quiero mostrarte que es la diabetes, que tipo de diabetes hay cual es la fisiopatología de cada una, como se desencadena y cuáles son las diferencias va a ser un video corto así que te doy la bienvenida y vamos a este video como sabes la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y o de acción de insulina con el tiempo la diabetes conduce a daños graves como por ejemplo el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios causando en estos últimos neuropatía diabética la insulina es una hormona que ayuda a las células del cuerpo a utilizar la glucosa para obtener la energía el cuerpo obtiene la glucosa de los alimentos que consumimos la insulina permite que la glucosa pase de la sangre a las células del cuerpo, actúa como una llave cuando las células tienen suficiente glucosa el hígado de los tejidos musculares la almacena en forma de glucógeno así que cuando no tenemos glucosa éste la descompone y la convierte en azúcar y ahí la fisiopatología de la diabetes tipo 2 como la vamos a ver más adelante y esta grasa convertida en azúcar se puede dar durante el ejercicio o mientras dormimos principalmente las células del páncreas son células alfa que secretan glucagón las células beta que secretan insulina y las células delta que secreta la somatostatina que en términos simples es la que regula el nivel de glucagón o insulina en la sangre como ves aquí el páncreas tiene los islotes y contiene diferentes células beta alfa y delta en la diabetes tipo 1 que es lo que pasa exactamente la causa supuestamente es desconocida pero la teoría que se maneja es que se da por una enfermedad autoinmune quiere decir que el cuerpo ataca las mismas células del cuerpo o sea a las células beta pancráticas las que secretan insulina ocasionando de esta manera que se destruyan y por lo tanto no puedan fabricar más insulina por lo tanto las personas van a tener que suplir esa necesidad de insulina de manera externa o exógena como se dice inyectándose diferentes tipos de insulina ya sea rápida regular o de larga duración y en la diabetes tipo 2 las células beta si funcionan pero debido a que la persona es obesa no hace ejercicio es una persona sedentaria vienen los problemas en qué sentido en que la grasa se comienza a acumular en el tejido adiposo los adipositos son los encargados de almacenar la grasa va a llegar a un momento como ves aquí los adipositos que son la imagen amarilla no que el tejido graso va a comenzar a desbordar el adiposito generando un estado de lipotoxicidad esto quiere decir que este adiposito va a comenzar a generar factores de inflamación como factor de necrosis tumoral interleucinas lo que va a ocasionar es un estado de insulina resistencia ya que los ácidos grasos libres que rebasaron el adiposito van a migrar a donde a los tejidos musculares en este caso los miocitos al tejido hepático los hepatocitos y a las células beta y estas tres células que te mencionaba anteriormente no están condicionadas almacenar este tipo de este tipo de grasas por lo que va a haber una afectación no convirtiéndose en un estado o en un círculo vicioso no generando síndrome metabólico quiere decir que por el estado de lipotoxicidad que se va a generar el hígado va a comenzar a secretar o va a comenzar a descomponer la grasa en glucosa pero esa glucosa se va a quedar redondante en la sangre debido a que no se va a poder secretar adecuada insulina y allí es donde vienen los problemas de la diabetes tipo 2 no va a quedar el redundante glucosa en sangre el cerebro va a interpretar como que la célula no está recibiendo la alimentación adecuada por lo tanto va a decirle al páncreas que se crete más insulina para que la glucosa ingrese a las células pero como no se puede va a seguir circulando en la sangre y ahí es donde vienen los problemas como por ejemplo pérdida de peso incremento del apetito incremento de la sed incremento de las ganas de orinar etcétera ahora cuáles son las diferencias generalmente son estas tres primeras no en la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce nada de insulina y en la diabetes tipo 2 hay una producción de insulina insuficiente en la diabetes tipo 2 se puede revertir esta resistencia a la insulina haciendo dieta y ejercicio en la diabetes tipo 1 está diagnosticada en su totalidad la mayoría de personas sabes que lo tienen pero la diabetes tipo 2 hay bastantes personas que no saben que la padece en la diabetes tipo 1 se da por un ataque inmunitario y en la diabetes tipo 2 está relacionada con la obesidad el sedentarismo y factores genéticos y lo demás en la diabetes tipo 1 y tipo 2 son prácticamente cosas iguales no existe cura no hay cura si alguien te dice que le vas a curar tu diabetes no le creas la diabetes tipo 1 no se puede prevenir porque es ya una enfermedad autoinmune que solamente se trata con insulina exógena y en ocasiones y en la diabetes tipo 2 se puede prevenir con dieta y ejercicio no en la diabetes tipo 1 se requiere administración de insulina en forma externa y la diabetes tipo 2 en ocasiones requiere administración de insulina pero no de forma general quiere decir que por ejemplo hay pautas para que un paciente con diabetes tipo 2 pueda inyectarse insulina y esto se da cuando la glucosa en sangre no baja mayor de 250 o 300 miligramos por decilitro o cuando la hemoglobina glicosilada esté por encima de 10 ahí son los factores necesarios para empezar a utilizar terapia de insulina en la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 1 no requiere antidiabéticos orales y en la diabetes tipo 2 hay diferentes familias de antidiabéticos orales que lo vamos a ir estudiando en próximos vídeos en próximos artículos para que veas qué medicamento es el adecuado para ti y lo demás viene a ser prácticamente lo mismo no requiere un control de dieta requiere actividad física las dos requieren actividad física se tiene que llevar un control de niveles diarios de azúcar se debe tomar la presión arterial se deben monitorizar los niveles de colesterol ya sabes que los pacientes con diabetes tienden a desequilibrar su presión arterial y sus niveles de colesterol por lo tanto se aconseja controlarlos de vez en cuando y bien en este cuarto vídeo te expliqué más o menos qué es la diabetes tipo 1 tipo 2 sus diferencias espero que te haya gustado comparte esta información a personas que necesiten este tipo de vídeos este tipo de artículos te lo agradecería mucho porque de repente le va a ayudar bastante a esa persona si quieres si tienes alguna pregunta puedes dejar en la caja de comentarios en mi canal de youtube en la parte de abajo y suscríbete a mi canal te mando un fuerte abrazo y gracias por ver este vídeo